Música Nos va a tocar una serie de temas que tienen que hacer. Bueno, y sobre todo, me da mucho gusto estar aquí en esta universidad donde tenemos un pueblo personal, colegas y amigos, profesores, los organizadores de Luskas, Consuelo, Luis, Vidal, Pepe, que obviamente que son personas que conozco desde hace tiempo, otras más cercanas, pero que de una otra forma te permite tener una muy buena relación y una gran cercanía con esta universidad. Por supuesto, encontrarme con alumnos para platicar un poco sobre la experiencia del caso mexicano en términos de una de las, que me parece la violación más grave que existe hoy en día en México, que es el problema de la desaparición forzada. Pues creo que me parece importante, forme parte de su formación esta experiencia. Bien, no preparé un... Sobre todo para poder guiar la exposición en estos cinco temas, me gustaría describirlos. Voy a tratar de desarrollarlos. Son temas que, de una u otra forma, son muy polémicos. Me dicen que, de algún lado, son algunos filósofos, otros turistas, otros escritólogos, otros periodistas. Entonces, trataré, tratando de dedicarte a mis mismos jurídicos, exponerles y describirles más bien la situación actual del panorama de la problemática de la desaparición forzada en México y presentarles los diferentes problemas que, de una u otra forma, se han venido desarrollando, sobre todo en los últimos cinco años en México y compartirles mi experiencia en los últimos tres años que hemos tenido como profesor y como institución de mi facultad acompañando el movimiento de las víctimas en este tema de los desaparecidos. Entonces, en un primer momento, como toda referencia contextual, les quisiera compartir un punto de vista sobre cómo se explica la desaparición forzada en el contexto mexicano, en el contexto político. Y creo que este tema, en gran medida, el tipo de desaparición que se realiza en un determinado estado tiene, sobre todo, una explicación en el contexto político y social en el que se ha hecho. Creo que el tipo de desaparición actual que se ha ido generando una población rara en México fundamentalmente se explica por el tipo de contexto y por el tipo de situación social que vive. explicarles un poco el movimiento social de las víctimas en esta referencia, la problemática de los diferentes derechos humanos que se plantean específicamente en el caso mexicano y comentarles algo sobre el caso de Coahuila y la perspectiva de la zona. Eso faltó a la gente, como es valenciana. Primero, ¿cómo se explica la desaparición forzada en México? Nosotros hemos tratado de describirlo en cuatro contextos. En un contexto de guerra sucia que es el contexto previo al régimen anterior que es, digamos, el prototipo de desaparición forzada que realiza el Estado frente a opositores. En el contexto de la alternancia política, para aquellos que no conozcan la situación política de nuestro país, saben muy bien que México tuvo 71 años de un solo partido, un partido revolucionario institucional. que se llamaba la democracia perfecta, la dictadura perfecta. Después tuvo un periodo de 12 años de alternancia política y también en este contexto de la alternancia se generó una explicación del tipo de desaparición que se dio en México. Luego regresó el PRI nuevamente y es el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el contexto. Primero, el contexto de la guerra social. Ustedes saben muy bien que, en términos políticos, tener un solo partido implica ciertas disciplinas y cierto régimen político predominante y hegemónico en el determinado. En ese contexto, sobre todo, los aspectos del movimiento del 68, de protesta estudiantil, de protesta social, que mandaban cuestiones de libertad, se dan movimientos de oposición política, partidos de izquierda, guerrillas, en ciertos lugares, en la etapa de Che Guevara, todo ese movimiento casi universal en el ámbito latinoamericano, de libertades y de institución. En ese contexto, en México, fundamentalmente, el régimen presista focalizó ciertos casos de desaparición a personas, digamos, eran los llamados enemigos del régimen. El caso jurídico que describe con mayor claridad este problema es el caso Rosario de Radí, Radí de Apacheco. Y ustedes lo podrán ubicar porque es un caso en donde México fue condenado por la Corte Interamericana sobre este caso de desaparición. ¿Cómo lo ejemplifica? Bueno, este señor, José Luis Borradilla, era un señor que cantaba corridos a favor de la guerrilla en un estado de guerrero. El estado de guerrero es un estado sureño del país en donde ahora ha detonado un problema de desaparición por los desaparecidos del Sinapa. Y en este caso es el ejemplo claro de una persona que promueve la disidencia política en relación a cantar corridos de la izquierda, de la guerrilla, y es detenido por fuerzas militares. Es ocultado por fuerzas militares y es ejecutado por fuerzas militares. El asunto llega después de 30 años a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le condena al Estado mexicano por esta violación grave de desaparición forzada. Pero es, digamos, el tipo de desaparición que se daba en México. El movimiento del 68 es algo similar. No sé si usted recorrará. En México o en la matanza de Tlatelol un grupo de alumnos que estaban en contra del régimen del poder y que en una noche se hizo una revuelta estudiantil y el gobierno de la república lo mataron. Pero otros este tipo de contexto explica un tipo de desaparición forzada que se dio en México. No es el tipo de desaparición que se dio en las estaduras necesariamente de Chile, de Irán, no fueron más sistemáticas sino fueron aisladas en función de estos movimientos. Porque además estos movimientos no eran movimientos generalizados en toda la república. Por algo el PRI duró 71 años. No era, digamos, una cuestión de oposición política permanente. Pero la forma en cómo el Estado actuó y cómo podemos representar la violación grave relacionada con un tipo de desaparición forzada que está en el contexto de estos movimientos de protesta social. En el contexto de la alternancia ¿qué es lo que pasa? El PRI pierde el poder llega a un partido de derecha nacional y se supone que comienza la democracia. Lo digo siempre en broma que en México desde el siglo XIX entendimos muy claramente que la regla de la mayoría no era quien ganaba no era quien tenía más votos sino quien contaba los votos. Porque el que contaba los votos era el que determinaba el precio. Y eso explica mucho los 100 años previos siglo XIX de Almenigra de los 71 años del PRI. Porque todo el régimen político se centraba en quién contaba los votos. Y el que contaba los votos era el que lo determinaba de los votos. Todas las reformas políticas que se hicieron en México fueron para limitar eso del consejo de votos y saber que la mayoría de la democracia es el que gana que tiene poder es el que tiene más votos más que no están los 100 votos. Todas las explicaciones en los últimos 25 años que se han dado por el cambio político de México se centra en eso. En construir instituciones es que sepan cuántas y eso aquellos que conocen México en algunas notas de México se darán cuenta que las instituciones electorales son esquizofréricas en México. Son grandes instituciones son grandes ministerios de Estado que de una u otra forma organizan las elecciones. En este contexto lo que se da es que el PRI pierde la presidencia de la República pero no pierde muchas entidades muchas comunidades autónomas muchas alcaldías el PRI sigue conservando casi el 70% de la gobernabilidad interior del Estado mexicano en su pueblo. Entonces tenemos un presidente de oposición de alternancia pero un gobierno muy compartido es muy dividido en relación al régimen antiguo. ¿Y qué es lo que pasa? Por primera vez una de las demandas de la alternancia fue crear una fiscalía. Estas cuestiones siempre términos de ¿qué hacemos con el pasado? El PRI pues vamos a buscarlo ¿no? ¿Y cómo nos buscamos? Pues el movimiento del 68 los movimientos de protesta social entonces hay una discusión en el año 2000 sobre si México creaba o no una comisión de verdad. Al final fue solamente una discusión mediática porque no se creó absolutamente nada pero se creó una fiscalía especial para la guerra sucia. ¿Esta fiscalía qué tenía por objeto? Pues investigar indagar y por supuesto sancionar a los responsables de esos hechos que se cometieron en ese contexto de la guerra sucia. En realidad los resultados de esa fiscalía son nulos no hubo ningún condenado menos consignado los probables responsables que eran digamos las personas que se identificaban como responsables de algunas de naciones de desaparición que ya habían muerto pues digamos que no fue un gran resultado del gobierno de la alternancia para dar satisfacción a demandas de justicia de verdad sobre ese gobierno. Incluso en gran medida solamente estas fiscalías tuvieron una referencia por los movimientos de desaparición por las manos. La madre que llega a ser senadora Rosario Barra es una persona emblemática porque sigue buscando a su hijo es la única persona que impulsa el movimiento de la fiscalía especial. y el caso digamos que de una otra forma en este contexto de la alternancia se da como violación es otro caso en donde el Estado mexicano ha sido condenado por la parte interamericana que es el caso Campo Alvaro que es diferente al caso Marilio Taché aquí al Estado mexicano ya no se le condena por llevarse a los enemigos del Estado que cantan corridos contra el gobierno sino es el caso de los feminicidios de Juárez seguramente ustedes ubicarán cuando hablan cuando hablamos de México fundamentalmente no solamente es el charro como el chile esas cosas sino también de manera reciente las muertes de los años así se identifica fundamentalmente y en ese sentido en este contexto y es una forma de entender el tipo de desaparición es que condenan al Estado mexicano no porque el Estado mexicano haya sido el responsable directo de asesinar o desaparecer sino por la falta de cumplimiento de la seguridad los riesgos que se generaban en ciertas situaciones de un grupo vulnerable el Estado mexicano dejó de hacer muchas cosas para evitar esas desapariciones por ejemplo no sé si han visto esta película de los homicidios de Juárez pero son personas son mujeres son enteras realmente son jóvenes que tenían que ir a trabajar en lugares muy alejados de la ciudad que tenían que tomar el autobús a las 6 de la mañana y regresar a las 8 de la noche donde donde se tomaba el autobús prácticamente eran lugares poco seguros entonces al Estado mexicano se le condena ¿por qué? porque sabiendo que existía riesgo de desaparición riesgo de noticias crímenes sobre violaciones en contra de mujeres no hizo absolutamente nada lo único que generó un estado de impunidad donde prácticamente se encadenó toda una violación grave de pedicilios pues si ustedes recurren a esta sentencia fundamentalmente no se le condena como en este caso al Estado mexicano por ser el responsable directo a través de sus agentes de haber cometido la desaparición sino que se le condena al Estado mexicano por haber omitido ciertas condiciones de seguridad para evitar los riesgos de personas altamente vulnerables sujetas a una desaparición que pasa después pues después en el contexto de la alternancia llega otro presidente presidente en donde declara formalmente lo dijo la guerra en contra de la guerra saca el ejército a las calles comienza con una estrategia inclusive militar para retener digamos los estados de inseguridad que hace 8 10 años se tenía en México y comienza a generarse una nueva modalidad de desaparición ese tipo de modalidad yo le llamo a la desaparición de personas sobre todo perpetrada por particulares pero en el marco de un estado mal cuál es la modalidad de este tipo de esta nueva forma de desaparición pues ya no es el estado que directamente va por el opositor ya no es el estado que omite ciertas condiciones de seguridad para proteger a las personas sino que es el estado a veces en omisión a veces por acción como cómplice de la delincuencia organizada en donde las personas que pongan parte de ese grupo perpetran estas desapariciones y esas desapariciones prácticamente serán en un marco de estado malo en donde prácticamente casos por ejemplo donde las cárceles sirven para alojar a los ejes de estratos en donde los centros penitenciarios sirven más bien para compabular y para realizarlas de allí las desapariciones y a veces en gran medida las ejecuciones que se realizan en donde un determinado municipio es el alcalde el que a través de las diversas travesillas de la delincuencia organizada perpetran permanentemente los delitos en esa comunidad entonces este tipo de desaparición comienza a ser una referencia en este contexto de la lucha contra el captor de la jorda ¿cuáles son los casos? el caso más simbólico que ustedes pueden indicar en este contexto el caso de San Fernando la masacre de los milagres no sé si también lo han indicado ustedes en la prensa pero es un caso reciente de hace 4 o 5 años en donde en el tránsito de inseguridad que sufren los migrantes principalmente de Centroamérica este trayecto no sé si lo conozcan como el trayecto de la bestia la que no se recorre toda la república que es un tren y donde sale más barato comprarse un vuelo de Estados Unidos en premier que es pagarle la bestia a los polleros como le dicen así lo califica para llegar a Estados Unidos ¿no? y ahí en ese trayecto no crean que no les piden papeles si también les piden papeles porque ahí está la policía migrante también que es 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 en este contexto el caso de San Fernando era un grupo de migrantes que fueron detenidos que fueron violentados para hacer trabajo forzado en la delincuencia organizada ¿sí? ¿quién auxilió la policía municipal que eligió todas las condiciones para poder lograr la desaparición? como se negaron a realizar ese trabajo forzado principalmente los fusilaron los sacraron un lugar ese caso de migrantes es a mi juicio el ejemplo o el caso que describen digamos muy bien este caso contra el narcotráfico y ahora ¿qué es lo que pasa en el contexto político actual? entre y regresa ya no hay alternancia en principio ya no hay lucha contra el narcotráfico porque también esto de la alternancia que proclama la lucha contra el narcotráfico también era una lucha contra el régimen anterior o sea en la imagen del discurso político los que llegaron al poder en la alternancia decían es que hay que acabar con el régimen anterior ¿por qué? porque hay que acabar con el narcotráfico que era parte de ese régimen político entonces al tener esta referencia pues en sí en grande video ustedes explican el cómo en cierta forma todas estas etapas de desaparición se explican por la diferente situación política que ha vivido nuestro país pues ahora lo que ha pasado es que regresó el PRI ¿no? y regresó con una gran legitimidad electoral hubo muchos votos en el actual presidente y en ese sentido pues ya no se hablaba de acabar con el pasado ¿no? al contrario era regresar al pasado ¿no? ya no se hablaba en la idea de la lucha contra el narcotráfico porque ellos no eran parte del narcotráfico ya no se hablaba tampoco de dictaduras o de clases políticas antidemocráticas porque el PRI ya había sabido entender que en el régimen de la oposición tenía que someterse a elecciones limpias y auténticas y con base en esas reglas democráticas pues había regresado al poder entonces ya se hablaba en este contexto nuevo en el regreso actual del PRI pues en una clase política democrática ¿no? y en ese sentido los que siguen la política mexicana ustedes habrán que en los dos primeros años de nuestro presidente pues se hablaba de reformas estructurales se hablaba de la reforma de la educación se hablaba de la reforma política se hablaba de la reforma petroleras energéticas o sea México inclusive comenzaba un nuevo despunte en el escenario internacional ¿no? que llegó el presidente hace un par de años a decir que eran totalmente bienvenidos todos los otros a la nueva inversión en el mercado ¿no? en este contexto ¿qué fue lo que pasa? pues al estar hablando de todas estas cosas todas cosas buenas ahora vamos a producir esto ahora vamos a tener inversión en esto ahora vamos a tener un gran crecimiento ¿qué fue lo que pasa? el año pasado el caso de los 43 que es incluso el inicio de la desestimación mediática y política y social y un problema previo que se venía dando desde el régimen turista pero que se evidencia de manera clara con esta situación de los 43 de los 43 normales ¿por qué? porque el tipo de desaparición que se da aquí no era una situación aislada ya se había dado en muchas partes de la región entonces si uno conoce el tema de la desaparición encontrará que en este contexto hay muchas desapariciones no hay 43 desaparecidas ustedes buscan las cifras de los feminicidios o desaparecidos en los cuales es mayor en mi estado que es Coahuila hay un caso que nosotros tenemos con otro tipo de Saliente donde desaparecieron a más de 100 personas y en cada historia de desaparición que se dio en estos contextos pues hay situaciones incluso más graves que los 43 normales ¿qué fue lo que pasó en este sentido? pues es que eran estudiantes eran estudiantes que exigían o canales a lo mejor poco institucionales ciertas demandas estudiantiles en donde esas demandas estudiantiles no fueron digamos bien recibidas por el alcalde o por la policía municipal y esa policía municipal en gran medida copaculada por la delincuencia organizada perpetró la desaparición y eso generó un gran problema para el gobierno actual ¿por qué? porque comenzaron a comenzó a evidenciarse de manera más clara algo que no era visible en México o sea si a ustedes hace un par de años les dijeran que en México había un contexto de desaparición forzada de manera generalizada seguramente no lo hubieran creído pero no existía no era visible porque no había una noticia de esta naturaleza que evidenciara y hiciera visible esta situación de grave la liberación de muchos muchos dicho esto entonces con estas etapas creo que ustedes pueden tener un primer contexto y una primera aproximación de cómo ha evolucionado desde la desaparición clásica gozada a la desaparición digamos en un estado donde no debe de ser estos problemas que está hablando con crecimiento económico que habla con las reformas estructurales que de una forma se le genera el principal problema que tiene el Estado mexicano o el gobierno federal actualmente es no saber responder a estos problemas que dice ahora con base en esto cuáles digamos son los movimientos en el Estado mexicano que en la lucha de los derechos por la referencia del movimiento social de ellos y en mi experiencia en la oportunidad con el grupo de la facultad de circunstancia que nos toca participar de conocer las diversas etapas de las que vive una víctima desde la etapa del miedo de la denuncia de la protesta de la visibilización del problema del diálogo hasta la etapa de que las víctimas se convierten en ser portólogas ser turistas legisladoras porque son ellas las que están construyendo directamente la política pública en relación a su democracia que es lo que hemos por ejemplo nosotros visto en términos de esta etapa primero en el contexto de la guerra sucia en el contexto de la alternancia de la lucha contra el narcotráfico predominó la etapa del miedo no solamente no denunciar sino callarse la víctima prácticamente con las familiares inclusive ellas mismas se explicaban en un comentario de su ador permanente que lo dice es que si desaparecieron a mi hijo es porque algo tenía algo había hecho mal entonces desde esa etapa de miedo de decir por un lado algo hizo mal mi hijo mi hija con el cual la desaparición hasta la etapa del miedo de decir bueno mejor me callo porque si no estoy tan mal yo que van a venir por mí entonces en esa etapa si es una etapa en donde prácticamente ni el estado se entera del hecho en gran medida porque es ocultado por la propiedad por este contexto de miedo en ese sentido después uno se da cuenta cuando va conociendo los casos que pues necesidad que las desapariciones se pueden perpetrar en cualquier tipo de persona y no necesariamente incluso las desapariciones están vinculadas o relacionadas directamente con una persona que carta correo es un contexto de guerrilla o con una persona vinculada con la violencia organizada o con una persona opositora del régimen generalmente las evidencias que nosotros hemos visto de casos de desaparecidos es que el gran más del 50% de las personas no tenían nada que ver o sea eran personas que estaban en un momento equivocadas en lugares equivocados con las personas equivocadas en el contexto actual hace 4 o 5 años en una determinada comunidad había un bar donde los jóvenes iban a recrearse y en ese bar era dominado por un grupo de un comercial y si en ese momento en esa noche estaba un cabecillo y ese cabecillo no le gustó la mirada de X o de Y pues prácticamente que estuviste y desaparecido o porque te ibas en el trayectorio de una carretera te quedaste en la gasolinera y al hacerla parada fuiste sospechoso para ese contexto de violencia organizada no explicaste que eras una persona que estaba en tránsito y que no estaba vinculada con el otro grupo de violencia pues estuviste y desaparecido o una persona que incluso hasta llegaron a su casa para desaparecerlo porque en la delincuencia organizada mandenlo a caer porque él es el responsable de X venta de bebidas alcohólicas o bebidas o como en el caso de Allende en el Estado que un contador de una delincuencia organizada se llevó el dinero del ¿cómo se llama? del grupo opositor y ese jefe levantó así se dice porque realmente empezó a hacer levantó a todas las personas que por ejemplo se llamaban del Estado del abuelito hasta el niño macho entonces ese tipo de cosas tan absurdas tan humanas se dan en este contexto entonces pues en general como una víctima pues prácticamente se calla el hecho por todas sus condiciones pero también hemos visto la oportunidad de ver etapas de denuncia de protesta y a mí me ha tocado ver cómo incluso la víctima se va transformando en esas etapas en la etapa de denuncia en donde obviamente ya quiere hacer visible el hecho antes lo ocultaba no quería ir a las autoridades no confiaba sigue sin movilidad con la autoridad pero denuncia ahora denuncia y hace o echa mano de otro tipo de estrategia por ejemplo pues movimientos internacionales administrativa internacional pues ha estado muy de cerca con estas víctimas denunciando estos hechos no van con la institución local a que los defienda sino con organismos internacionales para que hagan visible estas situaciones entonces muchos de estos movimientos de denuncia de protesta de visualización y problema ustedes nos pueden ubicar más hacia afuera del país que hacia adentro por ejemplo nosotros tenemos un obispo en Coahuila juntamente que es un activista permanente de los derechos humanos y es más visible afuera que adentro es un obispo es candidato a premio Nobel y estas cuestiones pero es más visto por todas estas etapas está en Washington presentando una denuncia en la comisión está en la corte presentando un caso en la corte interamericana viene a Ginebra por el comité de evaluación que se da en desaparición por SAT entonces son hechos más visibles internacionalmente que nacionalmente salvo algunos hechos que se focalizan más en lo que es una entidad concreta por ejemplo en Coahuila tener el grupo de víctimas más organizado con más de 100 familias con esta problemática tener a lo visto más activista pues hace que el hecho sea visible pero no es visible por las violaciones es visible después por el activismo que se da en ese sentido etapas de diálogo también uno ve como la víctima después de estar denunciando generando protesto visualizando el problema comienza a generar fuentes para construir y resolver algo a mí desde esta etapa en la que yo tuve la oportunidad de entrar el gobierno por ejemplo del estado tenía tres años discutiendo con las familias se reunía directamente el gobernador con ellos prácticamente eran sesiones de no entendimiento y de protesta permanente nosotros como universidad pública entramos con un grupo de profesores a mediar hacer el punto intermedio para canalizar las demandas de las familias y también en un determinado momento para exigir al estado ciertas recomendaciones en función del informe que Naciones Unidas había dado al estado mexicano como son este tema y estas son etapas de diálogo interesantes ¿por qué? porque hemos en un par de años articulado demandas hemos procesado inclusive leyes que ellos han autorizado el gobierno tenemos un grupo de trabajo que les voy a explicar un poco más adelante en donde mes con mes nos reunimos con todas las familias con todas las instituciones públicas y articulamos por consenso todas las decisiones que se quiera tomar sobre la agenda temática de los problemas que se han recibido entonces todas esas etapas creo que son interesantes no soy turista un sociólogo lo pudiera ¿qué hay sociólogo? yo creo que un sociólogo pudiera hacer un buen estudio allá en México sobre cómo todas las diversas etapas describen digamos una una forma para explicar el entendimiento de sociedad civil y gobierno para resolver una problemática grave como es la de los Estados tres problemática de los derechos y aquí voy a describir nada más algunas cuestiones que en general el Estado mexicano todas estas problemáticas no soy experto del ámbito internacional pero seguramente estas problemáticas son muy similares a las problemáticas que se dan en otras entidades del problema de desaparición forzada quizás la diferencia tiene que ver con el contexto es lo que hace la diferencia surge surge nuevas problemáticas o surgen nuevas modalidades o surgen nuevos problemas que en un determinado momento reorientan el contenido el significado y los víctimas que en un determinado momento puede tener un derecho de la vida primero cuestión de la búsqueda hoy en día en México en Naciones Unidas si se lo ha hecho ver es que el Estado mexicano no obstante de tener reconocidas oficialmente más de 22.000 personas desaparecidas en un lapso de 6 años y eso digamos son datos oficiales ya no entro en las cifras negras no oficiales de las víctimas que pueden ser mayores pero en un periodo de 6 años un grupo de personas que más de 21 tenemos más desaparecidos que en cualquier ventradura el problema principal es que no lo buscan de manera reciente a principios de año el Comité desapareció de la desaparición posada de la ONU le dijo al Estado mexicano es que tu problema además de negarlo es que no lo buscas no tienes instituciones para buscar y nosotros hemos aprendido que una cosa es la búsqueda y otra cosa es la investigación hemos entendido que cuando a un fiscal le dice que tiene que conocer un delito de desaparición posada su visión está en encontrar el responsable no en buscar ni encontrar la mano entonces cuando las víctimas van directamente con el fiscal el fiscal está en la lógica de buscar al probable responsable en el mejor de los casos y la víctima no está en esa idea está en encontrar asuntos hemos entendido que pues se requiere crear instituciones de búsqueda y no es lo mismo una búsqueda inmediata que una búsqueda de larga data no es lo mismo generar instituciones inmediatas que respondan y estén activadas por ciertos protocolos para que una vez teniendo una noticia desaparecida aunque no haya una como dice el grupo de trabajo de la ONU que no haya una denuncia formal usted tiene que activar como Estado todas las medidas conducentes para salvaguardar la eternidad y la localización de la persona a buscarla en términos de una averiguación de una investigación criminal y eso es aunque ustedes no lo crean una cosa tan simple pero que produce un problema estructural a la hora de buscar casos ¿por qué? porque en México se están aparentemente buscando a las personas dicen las familias es que las familias ni familiar lo buscan por oficio ¿no? llegó la denuncia y mándese el oficio pídase el informe visítese tal lugar eso es como lo buscan y obviamente nosotros requerimos otro tipo de investigación otro tipo de campañas campañas de difusión campañas de recompensas metodologías diferentes que permitan a personas de manera rápida se encuentren con otro tipo de tratamiento entonces esta problemática de la función de derecho a la búsqueda es un tema fundamental para el Estado mexicano y nos ha obligado a pensar por lo menos en el Estado de Coahuila de buscar y separar de las instituciones que se deben encargar de la búsqueda son diferentes a las instituciones que se encargan de investigar y sancionar a las responsabilidades ¿no? inclusive en el reciente observación final de la ONU eso lo reconoció como una práctica internacional que debe de ¿cómo se llama? de desarrollarse en otras internacionales ¿no? ¿por qué? porque la ONU también lo tenía como una referencia general del comité nosotros siempre hemos pensado que las comisiones o las entidades que investigan también tienen que encontrar víctimas y nos hemos dado cuenta por la total comisión del Estado mexicano que el problema está ahí en que están buscando responsables y no están buscando víctimas pues tiene el derecho a la verdad a la justicia a la memoria histórica ese también aunque no se ha discutido como aquí creo que tiene una explicación sobre la histórica u otras entidades permanentemente está en la discusión pública estos temas por ejemplo las familias siempre le quieren pedir al Estado es que reconoce que hay cuántos casos de desaparición forzada existen en México y México contesta ninguna no hay ninguna sentencia ninguna condena de desaparición forzada entonces cuál es digamos la respuesta oficial del Estado mexicano en México no hay desaparición forzada hay secuestros hay privaciones y generales de libertad pero desaparición forzada no hay nosotros no cometemos no somos una dictadura en febrero del año pasado la ONU le dijo al Estado mexicano en su país está pasando desapariciones generalizadas y el Estado en México lo dijo entonces empezó la ONU deciden el caso de los 43 el caso de Amén el caso de los los son casos generalizados no toda la república está en una situación de desaparición completa pero hay casos generalizados que te permiten decir que Chihuahua en un determinado tiempo hubo una desaparición generalizada de mujeres hay casos en donde en ciertos trayectos de la república hay desaparición generalizada de migrantes en ciertos lugares de Coahuila hay un determinado tiempo hubo una desaparición generalizada por ejemplo de técnicos profesionales que colocaban antenas ¿por qué? porque se explicaba los grupos delincuenciados los utilizaban para el trabajo forzado de sus comunicaciones todas esas explicaciones le dicen a uno que hay en esas situaciones y el Estado mexicano niega entonces todas estas cuestiones de quién dice la verdad sobre los hechos sobre el tipo de desaparición que es necesario imponer una legislación o las demandas de justicia pero que también forman parte de la agenda de los hechos nosotros por ejemplo estamos integrando un proyecto de memoria histórica de la universidad para desarrollar todo un proceso que evidencie esta progresión derechos de la personalidad ese es otro de los problemas que nos dimos cuenta reconocer el movimiento de las víctimas no sé si aquí también tengan esa legislación pero en términos de derecho civil las personas ausentes o desaparecidas o que se resumen en fallecidas tienen un procedimiento civil de declaratoria de ausencia y esa declaratoria de ausencia está digamos conceptualizada de manera patrullada ¿para qué es? para disponer de los bienes de la y son procedimientos con lógica patrimonial ¿sí? las víctimas lo que menos quieren entre otras cosas quieren resolver esos problemas pero lo que menos quieren son los problemas patrimoniales si no son articular un estatus jurídico del desaparecido yo no soy un ausente porque me presumo muerto yo no soy un ausente porque el estado no ha encontrado ni para soy un desaparecido y con ese estatus quiero que la ley me reconozca para que mis familiares puedan entrecer sus derechos por ejemplo nos dimos cuenta que además de no poder ir al banco a disponer de su cuenta también tuvo problemas por ejemplo para reclamar su esposa por un derecho de seguridad social o una pensión una prestación salarial o seguir con los créditos de vivienda o incluso en nuestra legislación suspender todas las obligaciones de manera temporal que implique un estado de insolvencia de la familia de los desaparecidos todo lo que tiene que ver con la articulación de los efectos que producen una desaparición en el seno de una familia requieren un estatus jurídico determinado para poder articularlo no con base en una presunción de muerte como en el código civil sino con base en una presunción de vida que implique articular todos los derechos no solamente civiles sino sobre todo sociales y dentro de los tipos que las familias tienen nosotros por ejemplo hemos participado en una legislación en donde ahora es muy polémica porque los filósofos nos pueden ayudar porque establecemos hasta obligaciones del empresario a pagar sus cuentos los desean los empresarios que pague el estado ¿no? que no nosotros pues que pague el estado ¿no? claro debe de haber límites no puede ser por toda la vida etcétera pero si es la regla era básica ¿no? si en las leyes de quiebra cuando pasan algunos se den eventualidades a los empresarios y a las sociedades les permiten suspender sus obligaciones pues también cuando desaparece una persona de ser o familia pues todos tenemos que hacernos imponer algo de solidaridad para poder afrontar este momento entonces estas cuestiones de personalidad también son importantes los DEC y preparación integral también nos hemos dado cuenta que no hay programas de atención integrales de todas las problemáticas de derechos sociales desaparecidos tiene un hijo y ese hijo no puede acceder a una beca porque no logra tener el 85% de las notas entonces cuando uno se explica que los chicos viven en un seno familiar que de manera armoniosa le permite obtener esas notas de los vecinos entonces el psicólogo es el que no es el que no no obstante eso el programa social está invocado a que si no tienes ese 85% no logras esa educación entonces de problemas de acceso de educación para poder lograr una gestión específica o problemas de vivienda o problemas de salud parece que se fueron integrando toda una agenda de víctimas en ese de reparación integral igual nosotros tenemos a partir de el 2012 una ley general de víctimas y hay un fondo general de víctimas yo formo parte de la comisión de víctimas del estado y en el ámbito federal por ejemplo esa ley tiene un fondo que es un porcentaje del presupuesto pero tiene tres años y todavía no se ha podido ni siquiera constituir en fin de conceso articularlo para poder indemnizar a una víctima articularlo para poder pedir asistencia ayuda y ese es otro porcentaje que vamos a llegar a tener entonces en este sentido también la reparación que ha la ley de víctimas contempla un fondo pero todavía no se ha constituido ese fondo todavía no hay reglas claras sobre cómo se va a operar cómo se va a indemnizar a las víctimas que es un problema muy complejo y sobre todo que es una de las recomendaciones de la ONU que México no cuenta con legislación con estándares internacionales en materia de conexión de derechos y de razones de la ONU entonces todas estas cuestiones me parece que son solamente complejo de que el Estado mexicano no está preparado para enfrentar esta problemática y que en un determinado momento por lo menos en el Estado la hemos tenido que articular con este grupo que les comento para poder procesar su CUNDEC en el caso de la ONU rápido que les comento CUNDEC es la asociación de víctimas de familias fundamentalmente de mujeres madres principalmente por desaparecidos que es el movimiento social más importante de México y es el movimiento más importante no solamente en el número sino también en la forma en cómo se organiza y en cómo articula sus demandas nosotros lo que hemos hecho es hacer mesas temáticas la mesa de búsqueda la mesa de investigación la mesa de preparación la mesa de homologación legal y ellas han sido las madres que articulan toda la ley ellas son las que participan con los expertos ellas son las que participan con el gobernador con las instancias para poder presentar sus demandas son procesos muchas hay reuniones de 12 horas son muy agotadoras porque además estás trabajando con víctimas en donde tienen sus problemas un experto por más empático que sea si no le ha pasado un problema de esa naturaleza no está dependiendo su caso y por más activista que sea no quiero decir que las personas nos desprendamos de estas problemáticas pero mientras uno no las sufre no las entiende de igual manera pero entablar de consensos sobre cómo hay que hacer la ley de personalidad con víctimas un buen tiempo y sobre todo la necesidad de generarles espacios para entender claramente sus problemáticas y creo que a mi juicio ha sido lo más importante o sea cómo nosotros desde la universidad podemos generar un espacio para saber escucharlos y luego estas demandas procesarlas con el gobierno para que el gobierno tampoco entienda que somos sus enemigos porque generalmente en estos procesos las víctimas son enemigos del estado y eso ha servido muy bien para generar este modelo de asensión y en esa medida han venido apareciendo nuevos colectivos nosotros empezamos a trabajar trabajando con el colectivo de Sanquilio de Fundeja un grupo muy compacto pero después ya nos dimos cuenta que hay un colectivo en la ley hay un colectivo de piedras negras que son lugares de Coahuila y en cada uno de esos colectivos son diferentes los perfiles de la gente esa es mi experiencia en la ley que es el lugar donde se cometieron una de las peores arbitrariedades sobre el desaparecido forzado en Coahuila son víctimas que no están en el esquema de la protesta sino de la colaboración ellos ya no quieren que vuelva a pasar eso en su comunidad entonces están en una lógica de ver cómo colaboran con el Estado para que eso se radique entonces están haciendo más actividades de trabajo comunitario que de petróleo otras por ejemplo en Saltillo están más en la lógica de la protesta otras no solamente la protesta sino la denuncia van yendo a la prisión americana otras no les importa la denuncia ni los juicios sino lo que les importa es la protección social cada una de esas de las víctimas hay que entender que tienen diferentes retos que en un determinado momento el Estado y lo que sea tiene que procesar de manera incluso en el tratamiento son muy diferentes las víctimas una víctima que busca solamente la protesta una víctima que busca la colaboración una víctima que busca el consenso una política pública una víctima que busca un litigio hay modelos de atención o por lo menos de lo que vamos a expresar en términos de víctimas pero por lo menos por sentido común obliga que las instituciones tengan que tener diferentes formas de entender y por último ya con esto termino y ya entramos a las preguntas la perspectiva internacional creo que lo más actual de las perspectivas internacionales en México es las observaciones finales del Comité de Desaparición Constable son más 25 observaciones finales en el informe que se hizo yo he tratado de sintetizar más de cuatro aspectos el problema de la desaparición generalizada que eso digamos generó una gran polémica en México durante este año la ONU le dijo el Estado mexicano tiene una grave violación de desaparición generalizada de personas esto lo entendió el Estado mexicano como estamos cometiendo crímenes de la humanidad porque el siguiente paso es acelerar entonces el Estado está haciendo el crimen el mismo pero yo he tratado con gente del gobierno federal gente de la ONU creo que la clave está el tipo de desaparición que se dio en estos contextos y que sí fueron generalizados o sea si uno ubica el problema de la desaparición de mujeres en Juárez pues es un tipo de desaparición generalizada sistemática con sus problemáticas específicas si uno va a Coahuila y el tipo de desaparición que se dio de jóvenes de 20 a 35 años por ejemplo también o el tipo de desaparición que se dio o que se da de migrante pues es un tipo de desaparición generalizada en el tránsito de los migrantes o el tipo de desaparición de niños igual creo que habría que explorar un poco más para ilagar a qué tipo de desaparición generalizada si nos estamos en el tránsito y si eso los internacionalistas lo activan o no como una violación grave o un crimen de la humanidad eso ya se le puso a los internacionalistas de la nosotros con tu departamento la falta de legislación igual México no estaba preparada no solamente con legislación sino tampoco con instituciones para poder afrontar el tema menos en el contexto político en el que les platiqué rápidamente 71 años del PRI no éramos muy democráticos sale el PRI pues somos más o menos democráticos regresa el PRI somos muy democráticos o sea tenemos elecciones libres auténticas estamos hablando de petróleo estamos hablando de la educación y mientras desaparecieron en ese contexto no teníamos ninguna legislación ahora Estado Mexicano hace un par de meses yo estuve en un foro en el Congreso Federal para articular la primera ley general de desaparición entonces es un tema de agenda y es un tema que se ha venido construyendo desde el ámbito local no porque estemos en público pero creo que los ejemplos de las legislaciones que en el momento han querido generar algún espacio de regulación para resolver este problema pues se denuncian la de miscarga y no por en el clásico del gobierno sino yo creo la clave ha sido por la referencia de la zona porque las familias y el obispo son los que están viviendo y articulando estas estén la falta de búsqueda de desaparecidos es otro problema central en el estado mexicano como les digo aprendí así como aprendimos en México a saber contar votos no hemos aprendido a buscar personas en la pero cosas tan básicas de tienes un problema de desaparecidos que es lo primero que tienes que hacer reconocer los dos buscar esos dos pasos básicos de reconocer el problema y luego buscarlos ya después podemos hacer muchas cosas podemos hacer una política pública podemos hacer una condena a la persona podemos hacer un litigio estratégico pero las cosas básicas es recorrer esos problemas y búsquenlo eso no lo vamos a hacer y obviamente el castigo a los perpetradores si ustedes preguntan con todo este escenario que les platico con más de 22 mil personas desaparecidas con todo este contexto ustedes lo primero que me van a preguntar ¿cuántas personas sentenciadas por delito de desaparición posada existen pues este es el panorama creo de la situación actual de México muchos de estos panoramas salvo los que directamente estamos involucrados no creo tratamos de explicarlo a algunos mexicanos les podemos conceder esa aparición de Durán que no en México no hay parecidos que son situaciones saludadas que son situaciones problemáticas específicas lo que sí quiero decirles es que es un problema que ahorita se está evidenciando porque fue un etapa no es un etapa también de esta educación ahorita no estamos en la situación de hace cinco años es un etapa en donde en el ámbito más visible ya son nuestros problemas porque las familias ahora ya existen por lo menos protocolos de búsqueda inmediata con el caso por lo menos son más de cien familias y no hemos encontrado una persona pero en los casos recientes que se han dado ya hay instituciones que generan esa respuesta pero el problema no es lo que pasa también que fue lo que hizo pues muchas gracias abrimos ahora un punto de comentar adelante hola buenas tardes bueno no para saber si nos ha explicado un poco que el conflicto se ha visitado un poco más a nivel internacional que a nivel nacional por los que la recogía más organizaciones del ámbito internacional en este aspecto entre víctimas estado y policía internacional los medios de comunicación mexicanos como visibilizaban el problema como trataban con esta cuestión de las desapariciones del lado del gobierno o del presidente yo creo que los medios lo han hecho con una igual con una falta de entendimiento el problema lo han visto más allá del lado del gobierno al lado de las familias a su lado hay un problema por ejemplo de seguridad en este contexto que se llama de la dificultad organizada sobre la difusión de ciertas notas relacionadas con la dificultad organizada mi percepción es que la de entre los medios lo han tratado más bien bajo sus propios intereses cuando es necesario vender una nota aún violando derechos de dignidad y protocolos básicos lo hacen sin ningún problema yo he tenido algunos conflictos inclusive con medios que han tenido una teoría que mandaron unos tratos con los medios que la formen cómoda con sus noticias por ejemplo en lugar de decir desaparecidos incinerados con el titular quemados con un tipo de cocinado cuarenta y tres cocinaros desde esas cosas tan básicas dos cuando ocultan informaciones por seguridad o por complicidad en los casos de los propios medios no están en esa comunicación y tres no veo un periodismo militante digamos denunciando el hecho contra el gobierno ni tampoco protegiendo el gobierno entonces yo diría que la oposición de los medios es como una empresa que tiene intereses aunque no sea comprometida con esa y cuando lo hacen lo hacen para vender y lo hacen muy mal no respetando los protocolos básicos de difusión de acción los sucesos los tratan como sucesos no así como 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 personalizado como tendencia suceso yo me preguntaba de todo lo que ha explicado lo que yo conocía con un poco más de detalle es tanto al bodonero y lo que y el tanto que supone la sentencia también en el orden internacional ¿no? y cómo se obliga al Estado cómo se habla de las obligaciones positivas del Estado de la diligencia de vida de cómo efectivamente se habían violado los derechos de las víctimas y de sus familiares se trataban mal a las a las familias de las víctimas etcétera ¿no? que ni había persecución que había investigación del delito en campo al bodonero no había ni identificación de los cadáveres hubo o sea de las ocho mujeres al final solo se pudo seguir la causa de cuatro bueno en fin fue fue un caso tremendo pero que también es muy importante desde los puntos de vista ¿no? por supuesto porque la Corte Interamericana dice hay que evaluar todas estas cosas con la perspectiva de género aunque no se hayan agotado las vías internas no importa porque realmente el Estado Mexicano está haciendo todo lo posible para que no haya nunca juicio porque no hay casos no hay pruebas no hay nada ¿no? entonces creo que es muy interesante en muchos sentidos ¿no? pero diez años después el Estado Mexicano sigue sin haber hecho nada prácticamente nada de lo que de lo que la Corte Interamericana le mandó a hacer ¿no? ni siquiera el reconocimiento público ¿no? ha sido ha sido como piden las tres asociaciones que están detrás del interés estratégico entonces mi pregunta es un poco si se ha generado desde el Estado como o sea no desde el Estado sino en el interior del Estado las asociaciones etcétera se están recogiendo como todas las recomendaciones por los distintos casos que la Corte Interamericana les ha dado armando una especie de digamos de retórica de la vindicación de lo que hay que hacer en estos casos no solo a partir de lo que dice la Corte Interamericana sino también a partir de lo que dice la Corte Interamericana de la Corte Interamericana ahí posible está un grupo de trabajo donde participan los profesores los profesores por el caso de los profesores normales y una de las cosas que tenemos toda la memoria previa es que el Estado mexicano ha dejado de hacer muchas cosas no solamente en los 43 sino en muchos casos de esta pandemia entonces el problema es que como les comentaba a lo mejor los 43 normalistas es el caso líder mediáticamente hablando pero es un caso que solamente detonó por dimensión toda una falta de diligencia de un Estado determinado en el caso mexicano y es que estos de los culpimentos de las sentencias de los normalistas como en este caso en la Corte son muy costas si uno se sienta por ejemplo con los ministros de la Corte ¿qué tenemos que hacer para cumplir con sentencias del campo a poner más buzos y ya hay más buzos pero en tus precedentes no estás obligado a votar ciertas obligaciones al Estado para que cambie estructuralmente ciertas cosas que es un problema de esa naturaleza a lo mejor en un paro tienes que decir cosas más no hay que dar más buzos pero después de ser que hay una corte interamericana el mundo generalmente hay que checar con nuestro antiguo de generación y eso es importante claro pero hay otras obligaciones que hay que estar en el camino armado me parece que sí es un gran problema el caso de la Corte que el Estado mexicano siga sin reconocer el problema porque además yo la experiencia que tengo es que cuando el Estado en el caso de Coruida se sienta en una institución con las víctimas lo reconoce no pasa nada ya no no sé la verdad la Corte de Ciro digamos es el arismo pero al contrario lo que pasa es un entendimiento de problemas una identificación de otro tipo de situaciones hay tensiones pues sí siempre no pero hay una forma y una metodología de trabajo que te permita romper el problema porque si no como quiera en otras latitudes pues se insinuirán estos beneficios estratégicos o se insinuirán otra de acrupulación de protestas que no resuelven absolutamente entonces creo que cuando uno entiende el problema lo reconoce y sabe que hay cosas que puede hacer y hay otras cosas que generalmente no se pueden hacer en el caso de desaparecidos por ejemplo hay casos que llegas después de la investigación a demostrar eso que no puedes puedes tener indicios puedes tener hipótesis nacional pero si haces una diligencia productoria científica y bien construida te das cuenta que ese caso no se va a resolver o sea resolver en el sentido de decirle a la familia aquí está esto lo que pasó puede tener aproximación de ese caso creo que si es una situación muy lamentable que no no si todos nosotros hagamos como este problema es así me había llamado la atención es esto que señalaba la diferencia de la investigación y la búsqueda y como en realidad el derecho tiene unos tiempos y unos objetivos y la gente y la vida y nuestras necesidades todas las desapariciones al final como están en México en la tierra de un estado de derecho pero también un estado de fallido en el sentido de que no es capaz de proporcionar absolutamente de cubrir ninguna de las necesidades que tienen esas personas una vez han violado los derechos entonces también me preguntaba qué tipo de protocolos o de instituciones estáis pensando que lleven a cabo esa búsqueda que es como más humana entre comillas y con unos plazos que son distintos de los que podrían encontrarla una de las propuestas que está general y una de las cosas que estamos preocupando con las familias es que las comisiones de víctimas puedan dar al trabajo con otro tipo de protocolos con otro tipo de opciones no tanto señalando a los perpetradores no tanto metiéndonos en el discurso de personas responsables sino de encontrar las asesinas o sea por ejemplo son campañas como se han hecho en Chile soy un familiar de una persona de Ciclacira con una de ellas esta cosa no se puede hacer las asesinas y las asesinas o una campaña de discusión y eso es como una cosa que se puede llenar o otro tipo de búsquedas diferentes a la búsqueda yo creo que una instancia no es la postura de hoy porque la fiscalía se dedica más a buscar responsables y en estas comisiones de atención no es yo no diría tampoco por la estructura del Estado mexicano crea comisiones de verdad pero luego son comisiones morales ya se crearon estas comisiones de víctimas en el Estado mexicano luego hay comisiones de derechos humanos pues creo que la comisión de víctimas sería en principio una de las comisiones más habituales si ha dicho que la universidad colabora con en todos en el estudio del fenómeno y lo que me preguntaba es de qué manera trabajan con los colectivos de las víctimas a través de alguna clínica jurídica o qué tipo de metodología se utilizan para ir nosotros formamos parte de un grupo de trabajo que está el gobierno o sea nosotros somos los los intermediarios del gobierno pero en ese grupo de trabajo están representantes de familias artistas fundamentalmente están familias y está la universidad y está el gobierno y ese grupo es el que articula es el mejor trabajo y todas las demandas plébicas con mesas de trabajo la mesa de búsqueda la mesa de ventilación la mesa de atención y ese grupo consensa después de todo hacer su trabajo en las mesas la recomendación es que el gobernador en este caso tiene que nosotros trabajamos permanentemente con las mesas temáticas y cada dos meses lo organizamos con el gobernador para recomendarnos que el gobernador recomienda e implementa estas recomendaciones en su gobierno y la forma de colaborar pues por ejemplo tenemos una especialidad de los derechos de las personas que reciben los destinos donde participan funcionarios y vamos a trabajar en un proyecto de manera histórica que se coordina por la universidad en un proyecto de la administración pero vamos a desarrollar en coordinación con la comisión de víctimas de la administración y lo que hacemos es que los expertos internacionales nos ayuden a entender estas problemáticas a participar en nuestra especialidad a darnos su punto de vista sobre ciertas problemáticas de ciertas meses de trabajo porque no hemos tenido problemas por eso le hemos pedido al equipo argentino algunas revisiones del dictamen que hemos hecho y así es como hemos construido digamos porque luego las familias no nos creen a nosotros no creen al gobierno mucho menos pues lo que necesitamos son gente externa que nos permitan a un punto de vista que no sea eso es digamos el éxito de tanto familias como gobierno hacer la recuperación porque no es una cosa que dicen los expertos forenses que dicen que debe de realizarse una diligencia de búsqueda de corte de esa forma no es que lo diga yo o lo diga el fiscal sino está diciendo gente que lleva más de 20 años trabajando en esto o la Cruz Roja y eso hasta cierto punto hace generar confianza y aceptar las recomendaciones y no implementar las sanciones y entonces es un poco con el también en relación a los hechos de la diferencia entre buscar la víctima y buscar al culpable que es importante también en relación por ejemplo a los desaparecidos de España que lo primero es reconocer los hechos y después buscar muchas familiares de las víctimas que han renunciado por este tipo de justicia que también hace mucho tiempo de las desapariciones no tienen ninguna pretensión en el sentido del proceso pero si querrían encontrar ejercias en la cuneta y recuperar esto yo duro que se pueda hacer solo desde las organizaciones de víctimas es una especie de colaboración del Estado y por eso está parado un poco porque no tiene la colaboración de las instituciones públicas de los familiares de las víctimas, eso es lo que quería comentar y quería también sacar el hecho de nuestro país, de nuestro centro y quería preguntar si en esta evolución de las desapariciones en México tuvo alguna conexión con la operación que causó tantos desaparecidos porque se producen tantos desaparecidos en muchos países de Argentina, de Chile, de Uruguay así en esta primera fase de desaparecidos era una transición con la operación como en México y luego también quería saber si al final de esto que el panorama es bastante desolador pero si el problema de los desaparecidos cuantitativamente va mal despenso o ha habido algún avance en México o no sé este tema de la situación de la desaparición de San Marcaratina sí, se conecta sí, se conectan unos países con otros yo no he encontrado, digamos, alguna diferencia de explicación es un poco también por nuestro régimen político nosotros estábamos en esa época muy incitivados en nuestro régimen político y no teníamos que llamar civilitudes con las otras entidades que si hacemos el tipo de desaparición del enemigo del Estado por estas referencias pero era un poco más focalizada con la guerrilla y el guerrero y la guerrilla y el guerrero tenían una focalización pero con estos ejemplos no y a quienes desaparecen los ajos a los que cantan con eso es el caso de José José yo no contaría, digamos, muchos elementos para decirlo si tiene una disculación y mi explicación es por la diferencia política en la que vivió México En lo otro, en términos de cómo, este es el problema después de las apariciones, si hay desapariciones en México, si hay, siguen existiendo desapariciones, siguen existiendo al nivel que se dieron en los últimos 4 o 5 años, ¿Por qué? Porque creo que las condiciones de seguridad de los días son diferentes, la visibilidad del hecho es ahora diferente, lo pongo en ejemplo, hace 4 años, el protocolo con el fiscal era que si tú ibas a denunciar en la desaparición posada, hasta dentro de la sesión, pero eso lo ha comenzado a hablar, ¿Por qué? Porque estaba preparado el fiscal para este ejercicio de las personas, no localizadas, por ejemplo, yo voy y me salgo una denuncia de que una persona desapareció, espérate, que llegará, ¿verdad? Anda, se fue a tomar, anda deprimido con su novia, espérate, ya va a llegar, ¿no? Y eso es para todos los que han sido bien, ¿no? No localizados, no llegó, no encontrado, no se robaron. Entonces era el protocolo, entonces el protocolo era que en 72 horas se activaba la búsqueda y, por ejemplo, para buscar un coche, se activaba en un segundo. Uno presenta su denuncia, me robaba mi coche, me desapareció, me inmediatamente entraba en la plataforma, rápidamente todas las cámaras buscaban, ¿entendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend Obvio. Ahora, si ni siquiera es necesario presentar una denuncia, o no, basta con la noticia que se dé a ciertos protocolos para que no hayan visto. Entonces creo que, no es que vaya en descenso, sino que las condiciones de seguridad, las condiciones actuales de visibilidad de problemas, hacen que ese hecho en la norma. No creo que se vuelva a repetir la norma. Imagínate, en una desaparición con los normalistas. Ustedes han hecho el 72 horas y venimos. Cuentan, ¿no? Y dos, yo sí creo que en estos dos últimos años las condiciones de seguridad de México se han visto. Si ustedes bien han ido hace 5 años a México, nosotros acabamos de ir, y hubieras ido, conociendo hace 5 años las condiciones, conociéndolas ahora, te entrarían ido a ir a México. Esto, pueden ir a la nación, pero, pero sigues generando eso, ¿no? Yo, por ejemplo, la profesora Espina tiene 5 años viendo saltillos, porque ella es muy abierta, ¿no? Pero, pero si hace, si hace 5 años, en las condiciones de seguridad, de seguridad que existía, la gente que yo necesitaba antes, decía, oiga, ¿y ahí cómo están los problemas de seguridad? ¿Están en el campo de vida o...? Ahora, tú lo ves si hay una locura. ¿Hay desapariciones? En estos conceptos muy poquantados que se dan, en los puntos intensivos que no se han visto, en los efectos, en los efectos, en los efectos. Vamos a ver si nada. Bueno, pues estamos por concluido el seminario de hoy, también por la ciudad de Máster de Derechos Humanos, todos los clientes gracias, aprovecho un poco de círculo y un poquito aquí por haber confiado en nosotros y ánimo para el trabajo fin de Máster y vuelvo a decir, para acabar, pues viva la Derechos Humanos. Gracias.